En la comunidad integral de personas con discapacidad vamos a informar de la realización de la tercera fecha de la Liga de Fútbol Inclusiva. Esta Liga de Fútbol que ya lleva 11 años en San Rafael consecutivamente realizándose y que convoca alrededor de 300 chicos por evento, por jornada. Mañana se va a realizar esta jornada en el Club de Pescadores de San Rafael. Desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas van a participar instituciones de escuelas especiales, centros de día, los CEPJA que están integrados y en este caso vamos a hacer el primer encuentro interdepartamental donde van a venir algunos equipos de fútbol de otros departamentos a participar de esta Liga que nos convoca y que está dividida en categorías. Las categorías son mayores A y B, mayores de 16 años, con la categoría A integrada, con chicos convencionales, con discapacidad, en una misma categoría, y la categoría B que es la categoría recreativa, la categoría damas y la categoría infantil. También vamos a estar preparando con las instituciones el futuro nacional que va a ser del 7 al 10 de noviembre en la ciudad de Cipoleto y Río Negro donde van a participar chicos de San Rafael de la categoría C, de la categoría B, mayores varones y damas. Así que bueno, invitamos a la población sanrafalina que mañana puedan concurrir y apreciar este deporte que trata de unir, como dice el lema, la liga que nos liga y que une a las instituciones, tanto las escuelas con discapacidad, alumnos con discapacidad, como las instituciones que no tienen y que participan de este proyecto.